¡Buenos días a todos y bienvenidos a Transport Fever 2, capítulo 26! Estamos por aquí justo pillando el tren pasando por el paso a nivel en el que hice la captura del capítulo anterior y la miniatura y todo el rollo. Me acabo de instalar, por cierto, un mod que te permite, que ya lleva tiempo en el... Mira, ese furgo acaba de atravesar la barrera. Bueno, el mod existe hace mucho, pero te permite, y a mí me da miedo instalarlo, pero te permite seguir consiguiendo los logros del juego con mods instalados. ¿Por qué? Pues siento que no justo, tío. Siento que yo tengo mods instalados, pero mods normalitos. Mods de, yo qué sé, de tallar campos, ¿sabes? No tengo mod de dinero infinito. No tengo nada de eso, entonces no tiene sentido que no pueda obtener los logros, ¿no? Porque tengo mods de locomotoras y estoy pillando locomotoras que más o menos tengan un precio razonable, ¿sabes? No estoy comprando locomotoras a un dólar cada una, ¿no? O sea que dentro de lo que cabe siento injusto no estar consiguiendo mods, aunque entiendo por qué quitan los mods, perdón, por qué quitan los logros cuando hay mods por medio, porque estás básicamente permitiendo que todo se valga a la hora de recibir logros, y no es así, ¿no? Debería haber unas limitaciones obvias. Pasa igual en City Skylines, por ejemplo, etc. Pero me gusta, me gusta conseguir los logros porque, ya digo, creo que estoy jugando justamente. Total, estamos por aquí. Esto es la ruta del carbón y el hierro yendo a la acería, y veis cómo ha cambiado un poco visualmente. Esto lo estuve haciendo única y exclusivamente para hacer la miniatura más bonica. Y de paso para detallar esta zona que le tocaba. Pero... Pero ya veis cómo está quedando poco a poco. A ver si paran. ¡Parad, gente, que viene el tren! Va justo, ¿eh? Va justo esto. Debería bajarse un poco antes y todo. Normalmente se baja un minuto antes de que llegue, algo así, ¿no? Pero claro, este es un juego a una escala súper pequeña, tío. O sea, si pones que se baje al minuto de llegar, es que estaría casi todo el rato bajado, ¿sabes? Entonces no merece la pena. Pero bueno, aquí estamos, gente. ¿Os acordáis que aquí al final, para dar la vuelta el tren cuando llegaba a esta mina de carbón, pues daba la vuelta aquí? Pero por aquí, es que no sé si os acordaréis, pasaba una ruta que daba una vuelta así enorme que dije, uy, es muy feo, lo acabaré quitando. Pues estamos en esta zona. Vale, lo que he hecho es un giro aquí y otro giro aquí al final. Que les queda muy chulo, tío. A mí me gusta mucho este giro aquí y aquí. Le queda muy bien. He puesto todo de campos aquí. Y la zona, pues ir detallándolo con caminitos y etcétera. Y he puesto aquí un poco de... Si no se puede hacer mucho, ¿eh? Detallando, o sea, no hay más. No hay cositas para detallar. Sí, aquí hay un mod que te añade objetos de obras. Es una mierda. No hay nada que pueda poner aquí y quede bonito. Entonces, pues el detalle llega hasta donde llega el juego, ¿vale? Aquí puse unos coches para la... Para la miniatura. Bueno, esto fue para una foto que hice más o menos desde aquí. Para compartir en Twitter que ya se acercaba al siguiente capítulo. Y bueno, antes de empezar, muchísimas gracias como siempre a todos y a todas por apoyar a la serie. Por dar consejos o por simplemente estar ahí viéndola. Muchísimas gracias. Me alegro que te esté gustando esta serie. A mí también me está gustando mucho hacerla. Y grabarla y editarla y todo el rollo. Lo estoy gozando mucho. Así que es verdad, pues que a veces, como me pasó hace poco, pues te cansas y necesitas un descanso. Aunque te siga gustando como tal, necesitas tocar otras cosas. Entonces, aunque me guste mucho, si vuelvo a descansar y tal, pues no os creáis que me ha dejado gustar, ¿no? Que quizás sí, ¿eh? Vete tú a saber. Nunca se saben estas cosas. Así que no hablaré tampoco ciegamente, por decirlo así. Total, seguimos aquí en esta ruta de, bueno, de lo que viene siendo hacer maquinaria al final. Porque este carbón, este hierro son para la acería. Que esta acería es para la fábrica de maquinaria. Que como veis, estoy haciendo una nueva estación de mercancías. Porque el actual está muy cerca de Vila Blarish. Vila Blarish, como dije al final, podríamos decir, en la recta final del capítulo anterior, cuando yo había construido un poco todo. Dije que esto era una barbaridad. Que es que Vila Blarish está rodeadísima por vías de tren y ruido y fábricas y humo. O sea, aquí estamos quemando carbón para hacer acero. Imagínate la suciedad que tira esto, tío. Aquí no tanto. Aquí no hay humo. Pero está construyendo, ¿no? La producción está bajando. Hostia, no tiene madera, tú. ¿Le he cortado la madera? No, ¿no? ¿Sabes qué pasa con la madera? Que es que está a la mitad ahora mismo de producción. No sé. Eso es todo lo que produce de madera. Entonces, por eso quiero ya hacer la nueva vía y todo el rollo. Pero bueno. La cuestión. Pobre Vila Blarish. Vale, esto hay que cambiarlo como sea. Estas vías seguramente por donde va el ratón. Vayan un poco más alejadas. Quizás irán muy juntas a esto. Pero bueno. Intentaremos solucionar esto. De alguna ferme. Y si no, pues yo qué sé. Pasarlas por debajo. No lo sé. Algo hay que hacer aquí. Porque pobre Vila Blarish. Que tiene... Que está rodeadísimo de mierda, tío. Entonces... Hay que hacer algo. Después. Hay que aprovechar también que me olvidé totalmente del capítulo anterior. Y me pareció raro que nadie me lo dijera. Pero bueno. Tenemos que aprovechar otro bosque. Vale. Hacer otra estación aquí. Y traer el doble de tablones. Que ya sabéis que para... Perdón. El doble de troncos. Que para hacer tablones necesitamos dos de troncos. Vale. Dos fábricas. Dos bosques de troncos. Para hacer una unidad entera de tablones. Vale. Que para que la... La serrería. El aserradero esté a tope. Vale. De producción. Así que eso. Habrá que buscar otro bosque. Que solamente o será ese de ahí. O será ese de ahí. O este de aquí. No lo sé. Hay tantos que da igual. Un poco. Y ya está. Básicamente eso es todo. Entonces. Esta estación la acabaré quitando. Y pondré esta en funcionamiento. Esta. Seguirá haciendo lo mismo que hacía esta. Lo único que esta ahora mismo le llegaba de un bosque. Y después había un... El mismo tren. Creo que era el mismo tren. O sea. Hay una vía aquí inútil. El mismo tren. Se piraba. Vale. Si es verdad. Será el mismo tren. Entonces no hace falta tres andenes. Solo dos. ¿No? Listo. Ahora sí. Vale. Habrá dos líneas de troncos. Una que llegará por este andén. Y la otra que llegará por este andén. Soltarán los troncos y se irán. ¿Vale? Pero el que llegue a este andén de aquí. Aparte de dejar los troncos e irse. Va a recoger en uno de los dos andenes que toca esta vía. ¿Vale? Habrá esperándole los tablones de madera. Y con los tablones pues los llevará hasta la fábrica. Y el otro se irá. ¿Me explico? Sí. Pues eso. Lo que no sé es si para ahorrar aquí mierdas. Hacer un puente aquí. Pero no. Quizás si lo hago que sea por aquí. ¿Sabes? Para no acercarme tanto a Bli... 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 Es... Sería... Sería bonito hacer un puente aquí la verdad. Y ya pues que una vía vaya... Bueno que haya una estación en los troncos de aquí. Y otra ahí. Que hay otra fábrica de máquinas. Y hay muchas cosas. En general hay muchas fábricas de todo. Pero no creo que vaya a cubrir todas las ciudades de todas las necesidades que quieren. ¡Eh! Fíjate. Primera llegada de barco. Compró un barco y pone en marcha una línea. Ahora acaba de llegar este barco. Y me han dado el logro. Veis que ahora ya... Poco a poco se irán saliendo algunos logros. Cuidado compañero que vas a chocar. ¡Uh! 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 Que justo. Madre mía como está cambiando esto. ¿Esto qué es? ¿Copiapó? ¿En serio? Hostia, copiapó. No te reconozco tú. Bueno, volvamos a ir a... Es que si no... Es que si no se te alargan los capítulos. Una barbaridad. Y tampoco es plan, ¿sabes? Tampoco es plan. Pues sí, seguramente haré lo del puente. ¿Vale? Pero es importante aquí... Es que aquí no hace falta tanta vía, ¿no? Quiero decir... ¿Aquí qué viene? Aquí vendrá el de acero. ¿Vale? Vendrá el tren de acero. También saldrá el tren con... Con la maquinaria ya hecha. Y también vendrá el tren de... Vale, sí. Vendrá el tren de la... De las... De la madera. Acero, madera. Vale, pues el de... El de la madera debería de poder dar la vuelta, tío. ¿No? Dar la vuelta y poder encajar otra vez con la vía. Vale, yo lo que haría ya es parar todo esto. Vender los trenes que tenemos actualmente aquí de mercancías. Mercancías. ¿Vale? Y parar todo esto un momento y hacerlo... Rehacerlo bien. Al menos hasta aquí. Y entonces volvemos y acabamos de hacer la línea... Algo así. Es que hay mucho que hacer aquí ahora mismo. Hay que destruirlo todo. Todo lo que hay construido ahora mismo hay que destruirlo. Esta vía... Adaptarla bien aquí. Y entonces ya pensar cómo hacer el puente por aquí. No, porque el puente sería un poco... La idea sería... Algo así. Vale. Hostia, pero esto va muy bajo, eh. Espérate. No creo que vaya tan bajo, pero tampoco quiero que vaya tan alto como esto, ¿sabes? ¿Dónde vas? Ah, que está encajando con algo, tú. ¿Dónde vas, loco? Esto es alto y bonito, eh. Tengo nuevos puentes, por cierto. Me he descargado unos que en principio son chinos, creo. Precioso, tío, este puente. Hay algunos sin pilares, por ejemplo. Y puedes poner tú los pilares. Pero no sé si en el agua puedes poner pilares. Aunque aquí están como flotando, ¿no? Pues si pongo un puente normal, a ver. Un puente del juego. Bueno, tampoco se ve si va más abajo, la verdad. No puedes ver a través del agua, creo. Bueno, sí, mentira, porque ves las playas. Sí, pero el pilar no va más abajo, eh. ¿En serio? Quizás solo durante la construcción. No tengo ni idea. Este también es bonito. Pero el chino, tío, el chino es precioso, eh. Este de aquí, tío. ¿Qué está pasando? Espérate, espérate que me está haciendo... Me está haciendo... Ay, perdón. Dos puentes. Este es... Es que es muy bonito este, tío. O sea, este es... Este es el futuro, chaval. Voy a estornudar otra vez. Bueno, yo no haría tanta altura. Yo todo esto lo bajaría un poco. ¿Sí, no? Más o menos. Vale, entonces la idea sería pillar esta altura... Y moverse muy rápido hasta aquí. ¿Vale? Esa es la idea, veremos. Bueno, un poco en diagonal hasta aquí. Vale, entonces pilla altura y ¡ras! Hasta aquí. Y aquí ya pongo el pincel bien. Es la forma de mover la altura. O sea, que la altura sea la misma, ¿sabes? Lo único que a veces... Pues jodes un poco... ¿Ves que hay puntos por aquí? Jodes un poco el agua, pero bueno, después esto se arregla, no pasa nada. Entonces. Esto así... Cuesta un huevo de pasta. Mirad lo que me acabo de gastar solo subiendo esto, eh. Es que es un huevo de tierra lo que estoy subiendo. Comprendedlo también, ¿vale? Vale, yo te diría que si ahora hago el día del puente... Pero te voy esto. Primero, mocos. Venimos aquí. Igualamos un poco esto. Espérate, ponme... Visión marítima. Sub marítima. Y déjame arreglar esto un poco. Pongo más grande, ponlo. O sea, esto. Mira, un pelín mejor el juego. Vale, perfecto. Maravilloso. Pues ahora ya solo faltaría tirar el puente para allá. Y adaptar las vías, pues a... Cruzan este puente las vías de... De la madera, eh. O sea, la línea de la madera, básicamente. A ver, un momento. Ponla bien, eh. Vale. Y yo pondría este, tío. Es que me encanta, en serio, eh. Me gusta mucho. Te digo, parece que flote, eh. Y los otros seguro que no se ve. Un momento, eh. Uf, qué mal va cuando estás con el puente ahí. Ah, sí, sí que van los... A ver, pues... Sí, si lo coloco, quizás se colocan los... Eh... Los pilares bajo el agua. Es que es muy bonito este, en serio, eh. Tiene que ser doble, eso sí, eh. Ahora, perfecto. Dios, qué bonito, tío. Es precioso este puente, no me jodas. Se me pondría todos los puentes de este estilo. En serio. Te lo digo muy en serio. Vale, tendría que ser doble, obviamente, porque habrá dos trenes por aquí pasando. Es importante que sean unos trenes hermanos. Se comporten como tal. Y... Puede ser doble, ¿no? Puente. Sí. Maravilloso, tío. Es que es precioso, en serio. Los puentes es algo tan sumamente importante para mí en este juego, tío. Y me parece tan... Triste. Que no se haga bien, tío, en el juego base. Mira qué bonito, tío. Mira qué preciosidad de puente. Y el creador del mod te da la opción... En el agua sería... No sé si quedaría muy bien. Pero te da la opción de colocar pilares manuales. Que alguien me lo comentó en los... No sé si por Twitter o por los comentarios. No me acuerdo quién fue. Y no me quiero equivocar. Así que muchas gracias. En general a todos. Porque todos vais ayudando. Pero esa gente que ayuda más activamente... Pues muchas gracias, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Aunque haya sonado esto un poco como... Muchas gracias, ¿no? En plan, ya está, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Pero en serio. De todo corazón. Muchas gracias a todos los queridais, gente. Y a los que no también, ¿eh? Quiero decir, tampoco hace falta ayudarme para que seáis alguien en mi vida. Quiero decir... Muchas gracias por ver esta serie. Yo qué sé. Joder. Es que ahora aquí favoritismos tampoco quiero. Vale, pues hemos hecho aquí el recibimiento un poco más buenique, ¿eh? Y así ahorramos a Bilablaration mal trago, tío. Y además, si van a la playa, pues verán ese puente precioso que dices... ¡Hostia, qué feo! No, no, no. Es un puente precioso. ¿Sabes? Esta industria da muchísimo trabajo en Bilablaration. Aquí trabajan 14.000 millones de personas. O sea, casi todo Bilablaration trabaja ahí. ¿Sabes? Y en la industria madrera, quiero decir. Este puente para ellos es maravilloso. Es el futuro de la empresa. Sigue adelante. Mejora la infraestructura. Mejora la calidad de trabajo. Habrá que encajar también la vía que viene desde Vic. Y desde, en general, toda la red ferroviaria del otro lado. Que seguramente la encajaré por aquí. Yo creo, ¿no? Por este lado. Así no molestamos tanto a Bilablaration, quizás. Bueno, en Bilablaration haremos una vía de... La podríamos pasar muy cerca. Construir una estación aquí. Que será una estación fantasma por ahora. ¿Vale? Pero que dentro de poco irá a Madrid. Un cercanía, ¿sabes? Que saldrá de Vic. O sea, un cercanía se dirigirá por aquí. Y después a Madrid. Entonces, yo creo que merece la pena ir a construir aquí la estación. Pues es una tontería no hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, yo lo que haría ahora, Dita, que es... Vas a rutas. ¿Vale? Buscas la de mercancías de troncos y tablones Bilablaration. Y estos dos trenes los vendes. A tomar por culo los troncos. Después. Hasta la ruta la borras también. Troncos y tablones Bilablaration. Es importante no equivocarse con esto, ¿eh? Vale. Y ahora veis que el visor de rutas está limpio, ¿no? Lo que es la madera. Lo de vender maquinaria. ¿Qué tren teníamos? O sea, uno bueno, ¿no? Vale. ¿Y dónde está el tren? Pues si no está por aquí, ya puedo destruirlo todo. Si el de vender... Está aquí. Este es el que vende la maquinaria. Vale. Pues ya podemos aquí empezar a hacer nuestras tonterías. Estamos en pausa. Vale. Entonces no debería haber ningún problema. Esto lo destruimos. Y esto también. Esto también. Ya veréis. Ya veréis. Intentaré... Porque ahora haré un corte. Intentaré dejar la cámara más o menos... La puedo... Espérate. En cara al Adidak. Al norte. Que sería más o menos teniendo Vic en cuenta. Que ya sabéis que decía... No, el norte. No, el norte sería así, pues. Espérate. Vamos a Vic. Encaramos al norte la cámara. Sería más o menos así. Que la estación siempre queda al norte. Y entonces vamos a Vilablaresh. Y ponemos la cámara así. Así lo veis. Sobre todo de cara a las nuevas vías. ¿Vale? Así veis. No rotes, Adidak. Coño. Así veis como está ahora, ¿no? Todo un desastre. Y sobre todo... Vilablaresh. Totalmente rodeada de vías. Pues a ver si consigo. Ahora voy a tomarme... Mi tiempo. Tranquilamente. Voy a seguir grabando por si pasa algo interesante. Pero voy a intentar... Rehacer... La ruta de los troncos. Y las conexiones. Entre la fábrica de... Entre la acería, podríamos decir. Y lo que es la fábrica de máquinas. Y a ver cómo queda esto. Aunque ya digo. Las fábricas de la acería y la fábrica de máquinas están muy cerca de Vilablaresh. Mucha opción tampoco tengo. A no ser que pudiera en algún momento mover fábricas. Que no sé si se puede. Creo que hay un mod que te permite construir fábricas y todo lo que sea. Pero... Me molaría poder moverlas un poco. Aunque te costara dinero. No sé. Sería algo interesante. O construir una nueva y quitar esa o algo así. Ya digo. No lo sé. Hay muchas. Hay cosas. Pero me da igual. Molaría que el juego base te lo dejara hacer. Total. Nos vemos ahora, gente. El vídeo pegará a un salto. Y yo estaré aquí el tiempo que haga falta construyendo esto. Y nos vemos ahora mismo. Un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Y nos vemos ahora en un microsegundo. Estaré yo de nuevo ahí. Pero para mí ahora mismo que estoy grabando. Pues como que no, ¿no? Total. Me caigo porque me estoy enrollando aquí. Tampoco hace falta. Pues no sé qué tal será el cambio. Pero creo que voy acabando la lluvia de ideas. La lluvia del planteamiento. De cómo quiero que sean las vías. Y un poco los detalles. Bienvenidos a la nueva Vila Blaresh. A la Vila Blaresh. A la Vila Blaresh. Un poco más limpia. Aunque es que sigue estando todo tan cerca. Que hace sucio, ¿no? Pero es que no hay otra forma. Quiero decir. Esta industria es bastante tocha. Tiene que haber muchos trenes de arriba para abajo. Habría muchísimas otras formas de hacerlo. Que si camiones. Que si no sé qué. Pero creo que ahora respira un poco mejor. Esta zona está más limpia. Aquí veis un poco por dónde pasaban antes las vías. He dejado las marcas de pintura para verlo un poco. Y he hecho ya una estación. Que dentro de poco, pues, desaparecerá. Quiero decir. Estoy totalmente ido ya. Llevo un buen rato dándole vueltas. Y volver de estar un buen rato en silencio a grabar. Es complicado, ¿vale? Tienes que mentalizarte. Entonces, dejadme un segundo. Pero, bueno. Que esta estación se pondrá en funcionamiento en breve. Cuando conectemos esto con Madrid. ¿Vale? Pero ya veis que también antes la vía. ¿Veis por dónde iba? Lo veis, ¿no? Más o menos. Pues ahora le ha cambiado un poco de rumbo. Le ha hecho un poco más alejada por aquí. No sé. Me gusta más la curva que hace ahora. Complicado de ver. Hay tanta carretera por aquí. Y me falta conectar. Lo que he visto. Es que seguramente. Porque habrá trenes por aquí yendo de mercancías. Trenes de mercancías. Entonces. He hecho como una vía alejada. De lo que es la estación principal. Los andenes principales. Que ya veis que puede ser andén tres. Pero por aquí van a pasar todos los trenes de mercancías. O al menos el. Porque no creo que pasen muchos. El que lleva maquinaria Vic. ¿Vale? Este seguro. Porque esta será la nueva vía de conexión hacia Vic. Podría hacer otras por otro lado. Pero por ahora será esta. Y básicamente lo que hará es venir de aquí. Salir. O sea. Pillará esta. Espérate. Uh. Espérate. Esto. Ahora. Ahora. ¿Verdad? Ahora sí que el tren. Bueno. Claro. Da igual. Da igual. Da igual. Da igual. No. Aunque mola esto. Pero la cuestión es que el tren llegará aquí. Parará. Pillará. Dará la vuelta. Y ya saldrá por aquí. Entonces no hace falta que esta. Esta vía es lo único que tiene conectada. Es la derecha. Porque llegará por la derecha. Entonces ya saldrá. Dará la vuelta ahí al fondo. Volverá por la izquierda. Y ya se irá. Me explico ¿no? Total. Hay un buen lío aquí de historia. Porque tienes que pensar. No solo en cómo tienen que ser las vías. Que sean bonitas. Que sean amplias. Que sean rápidas. Que las curvas no sean muy pronunciadas. Que esto a veces es complicado. Como lo que veis aquí. Pero es que además tienes que pensar. Hacia dónde va cada tren que va a pasar por esta vía. Que es el tren que lleva la maquinaria Big. Que es el tren que lleva los tablones de madera. Que es el tren que lleva el acero. Tienes que pensar en todos y cada uno de ellos. Y es complicadísimo. Pero bueno. La cuestión es que el tren pillará esta ruta. Se pirará. Y. Pillará la derecha. Ahí. Perdón. La izquierda. Ya veis que estoy ido. Totalmente he ido. Es complicado. Yo creo que después de hacer esto. Debería descansar un rato y volver. Pero es que entonces me olvidaría de cosas. Y no sé. La cuestión es que. Ahora mismo estoy con la mente muy. Rota. ¿Vale? Dame un rato. Y yo supongo que me rehaceré. No lo sé. La cuestión es que después tenemos la madera. ¿Vale? Cruzamos el puente. Todo lo enseño en detalle. Y tenemos aquí la primera estación de carga de madera. Que como veis he probado de hacer. Pues este muro de contención de. De la tierra. Podríamos decir. De tierra. Y está muy chulo tío. Queda súper súper guapo. Lo que sí que tienes que hacer con estos muros de contención. Es que haya un andén. O una carretera. O una vía de bajo. Es decir al lado. Pues si yo pongo este muro. Perdón. Me voy un poco loco. Eh. Si yo hago este muro. ¿Vale? La cuestión es. Sería más o menos. La altura es esta. La altura es nueve. ¿Vale? Si hago este muro aquí en medio. Lo que me hace por defecto el juego. Es. Eh. Esto. En cambio. Si yo veis. Si. Si lo voy acercando a la carretera. ¿Veis que? Hay un lado del muro que de golpe no tiene tierra. Lo veis ¿no? Debería poner el colisio ¿no? ¿Y por qué? Porque da conflicto. Si está el colisio ¿no? No lo sé. Lo que sea es que veis que desaparece un trozo del. De la carretera. Pues eso tío. Eso es la clave. Porque después está. Ah. Amigo. Espérate. Espérate. Que tiene también solución esto. Claro. Por eso está esta opción. Ah. Amigo. Yo no sabía yo. Esto. Espérate. Entonces aquí tendría sentido. Aunque está en bajada ¿no? Sí. Pero aquí podría hacer por ejemplo esto. Esto que he hecho así natural. Eh. Dios. Me la ha liado el cabrón. Simplemente ponerlo aquí me la ha liado. Pero eh. He simulado lo típico que se hace en muchas. Si vais por autopistas o por. No sé si el ave también tendrá trozos así. Pero en autopistas que han hecho un trozo muy recto. Y tenían que cortar montañas enteras. Carreteras modernas. Tienes que ir a ver esto. Pues eh. Al cortar montañas completas. Pues siempre hacen como. Balcones. Para que la maquinaria pues pueda picar. Para que puedan meter aquí excavadoras. Y tractores. Etcétera. Maquinaria pesada. Y que pueda estar aquí picando. Y lo que sea ¿no? Y recogiendo roca. Entonces mola simular ¿no? Esta especie de. De balconcillos que se van haciendo para picar una montaña. Pero ahora me lo ha roto todo. Bueno. Ahora mejor. Sin duda. Ahora mejor. Es que me gusta esto tío. Me da como un toque ahí de montaña cortada. ¿Sabes? No del todo. Pero sí. Entonces. Esta es una de. Esto es uno de los bosques. ¿Vale? Que hay que detallarlo y tal. Que ya veré cuando lo hago. Si es que lo hago. Yo que sé. Ya digo. El juego no está hecho para detallar. Y se nota muchísimo. Tardas muchísimo en hacer este tipo de cosas. Y quizás se queda así. Yo que sé. Lo dudo. Porque soy muy maniático. Pero eso. Y la otra estación. Que es más simplona. Pues es esta. ¿Vale? Estos dos son los bosques. Que van a traer troncos. A este aserradero. Y este aserradero. Lo que he hecho aquí. Es una curva. Súper bonita. Para hacer girar los trenes. Cuando traigan madera y todo el rollo. Para que quede todo más bonito. Y todo más cuqui. Entonces. No me gusta esta palabra. Pero la suelo usar. A veces. Para decir estas cosas. Pero no me gusta decirlo. Porque. No me gusta decirlo. Cuqui. No me gusta decirlo. Pero a la vez están tan buenas las galletas. Que tampoco hay para tanto. Pues eso. Y aquí también. Está hecho para dar la vuelta. He conectado ya esta vía con todo. En principio. ¿Veis que la conexión antes iba por aquí? También. Bueno. Por aquí. No sé yo. Bueno. Sí. Debía ir todo para acá. O sea. ¿Cómo estaba hecho esto? Esto debía ser. Ser aún más antiguo. ¿No? Esto debía ser de la primera zona que hice aquí. De carga. Pero esto debía ir por aquí. No sé. La cuestión es que le da un poco más de espacio. Lo veis. ¿No? Que tiene más espacio. Bien hablaréis ahora. Pero bueno. Que acabarán. Si crece esta gente. Que cuando le traiga gasóleo. Seguramente. O combustible en general. Seguramente. Seguramente crezcan. Y bueno. Es lo que hay. Es que no puedo hacer otra cosa. La industria está aquí. Es que no puedo yo mover la industria. Si pudiera. Pues no. Yo donaría a estas industrias. Tengo dos mil. Dos mil. Dos millones. No dos mil millones. Doscientos millones. Dice que habla bien. Aprende a contar. Porque así no vamos bien. Tengo doscientos millones. Y podría dar cien millones. A que cambiaran las empresas de sitio. Pero bueno. Sobre todo estas. Que son fábricas. Las minas. Pues es un poco más complicado. Porque es donde está la mena. La feja. Pero bueno. O movería. Milablar. Un poco todo. Paga. Pero bueno. Después. También he aprendido. A poner esto mejor. Queda súper chulo. Si lo miras así. Si lo miras así. El inicio del puente es precioso. Si lo miras así ya no. Porque aquí ves que está vacío. Que no debería. Todo esto sería un bloque de cemento enorme. ¿No? Pero queda. Queda. Y aquí. Este lado es sin eso. Y aquí es con eso. Y veis que queda muy chulo tío. Es que realmente queda. Queda chulo chulo tío. Pero bueno. Iremos haciendo gente. Por ahora es que ya digo. Llevo dos horas ya grabando. Y esto seguramente. A ver. Un momento eh. Un momento. Vale ya está. Estaba haciendo. Estaba. Porque cuando llevas tanto rato grabando. En un juego. Que va tan mal de FPS. Que pierde. Que de golpe. A la que me pongo a construir una vía. Pues baja de FPS. Eso lo que hace es que el vídeo. Poco a poco se vaya desincronizando con el audio. Sobre todo en mi micro. Del juego no. Solo en mi micro. Entonces lo que hay que hacer. Antes de ponerme a hablar de nuevo. En un vídeo que llevo grabando dos horas. Pues es. Hacer. Que el sonido lo pueda yo. Después editando. Pues. Volver a sincronizar. Porque si no esto es un locurón. Entonces ya está. Que el otro día no me acordé. Hice lo mismo. No me acordé. Y tuve que buscar un momento. Que se escuchara el ratón. Pulsar un botón. O cerrar una ventana. Y entonces ahí aprovechar y sincronizar. ¿Sabes? Porque si no. Es casi imposible. Entonces eso. Cosas de la edición. Total. Gente. ¿Qué? ¿Ponemos en marcha esto? A ver si funciona. Y ya dejaremos el capítulo por hoy. El tren de. El tren. De la maquinaria. Que lleva maquinaria. Sigue estando ahí ¿no? Creo que sí. Lo había pillado por aquí. Correcto. Es este de aquí. Lila. Vale. Pues nada. Vamos a cambiar el color de esta ruta. Que ya está arreglada. ¿Veis o no? Deberíamos de colocar el tren de la maquinaria. Esta nos faltan. Los dos trenes de. De troncos. Y yo diría que ya. Porque el del acero también está ¿no? Si. Este es el del acero. Vale. Pues vamos a comprar trenes de troncos. Al principio está todo electrificado. Perfecto. Maravilloso. Al principio. A veces hay alguna estación. Siempre me ha pasado. Que hago una vía sin catenaria. Porque por defecto. Cuando tú editas estaciones. Ves que la vía que te pilla. Por defecto. La que está pillada. Cuando abres esto. Es la de. La que no tiene catenaria. Pues hay veces que simplemente me olvido. Y coloco esa. Y entonces queda sin catenaria. Pero al principio. Esta tiene. Y esta tiene. Maravilloso. Pues voy a asignar. Un tren a cada línea. De troncos. ¿Cómo de largos eran estos? A ver. Los de troncos que tengo en BIC. ¿Cómo son de largos? Pues es la perfección absoluta. Troncos BIC. Son 19 vagones. ¿Vale? Y la locomotora. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer locomotora. Bueno. 19 vagones de los antiguos. ¿No? Son vagones de los antiguos antiguos. Ahora hay unos nuevos que salieron. Entonces vamos a probar esto. Y si veo que sobra o falta o lo que sea. Pues retocamos lo que sea. Vale. A ver. Lo que sea. Esto. Esto por aquí. Vamos a pillar de mercancías. Pues la de teleros. Que pueden llevar. A ver. Las anteriores. Que era esta. En principio. Podrían llevar 8. Pues vamos a probar las nuevas. Que pueden llevar 13. ¿Vale? Vamos a poner. 2, 3, 4. 19 había dicho. 5, 6, 7. Vamos a hacer. Es más. Las no voy ni a contar. Voy a hacer hasta 306. ¿Vale? Que si no. O sea. Todos los andenes hacen 320. Entonces 306. ¿Vale? Que no se pase. Capacidad 208 troncos. Y 208. Tablones. ¿Vale? Ya se queda de sobras. Vamos a pillar un par. Y a ver si hay que bajarle un poco. La cantidad de vagones. Pues se baja. Y hasta no pasa nada. Como veis está el tren en bueno. No está en. Excelente. Entonces. Bueno. No irá. No irá súper rápido. Pero irá bien. ¿Vale? Está bueno. Está bien. Compramos. Un tren va asignado directamente a. Troncos de Vilablares 1. Y otro tren a Troncos de Vilablares 2. Y en principio siguió. Espérate. Vale. La carretera Madrid-Vilablares está. Está cortada. ¿No? ¿Qué era? Esta de aquí. ¿Por dónde lo junto esto, bacho? Como más recta mejor. Vale. Vamos a hacer una buena carretera. Al menos que esta gente se pueda mover. ¿Sabes? Ya que no tiene aún tren. Que lo estoy construyendo. Será de los siguientes proyectos ya que hagamos. Aparte de los barcos y tal. Pues hay que conectar esta siguiente. ¿Veis la? El camino que va a estar ahí. Pues hay que hacer este. Cercanías también. De Vic a Vilablares y de Vilablares a Vic. Y viceversa. Maravilloso. Vale. Pues en principio esta gente a veces tendrá que parar aquí. No mucho. Porque esta ruta solo la lleva a cabo por ahora. Bueno, sí. Realmente estas vías solo las usará el tren de maquinaria. Entonces pasará de muy de vez en cuando el tren de maquinaria. Entonces no molestará mucho. Esta gente podrá circular la mayoría del tiempo sin problema alguno. Sin parones. Y esto lo vamos a conectar. Aunque no hace falta por ahora porque esta empresa no está en uso. Así que tampoco es algo súper importante. Pero bueno. Ahí está. Maravilloso. Pues le damos al play. En principio no hay más mensajes de errores. Que eso es algo a tener en cuenta. Le damos al play rápido. Como veis empieza ahí a eliminar las estaciones. Todas esas barras rojas que veis son estaciones que está eliminando. El propio juego. No sé muy bien por qué lo hace así. Pero ya se las quita encima. Vale. Y esto debería de empezar a funcionar. A ver si los bosques empiezan aquí a dejar madera. Aquí ya vemos que están empezando a dejar toda la madera. Aquí también. Así que esto está funcionando bien. Y cuando les llegue la madera a esta gente. Pues que empiecen a funcionar también. Y también tendremos aquí el tren. ¿Por qué no estás cargando tú? ¿Por qué no carga este? No sé por qué no. O sea. Tiene el andén lleno. Pero no está cargando el tren. Voy a enviarlo a Casica. Y ahora lo vuelvo a enviar a este que era. Acería. A fábrica de máquinas. Lo vuelvo a asignar. A ver si pilla. ¿Vale? A ver. Vale. Perfecto. A ver si se pone... Supongo que irá hasta el final y dará la vuelta. A ver. ¿Qué hace? ¿Vamos a seguirle? ¡No! ¿Por qué para aquí? Ah, vale. Porque está empezando a hacer la ruta. Perfecto. A ver la ruta que haría. Una vez deja el acero aquí. Pillaría la derecha, derecha, derecha. Tendría que ir recto. Perfecto. Recto, recto, recto. Dar la vuelta y pillar la izquierda, izquierda. Nuestra izquierda que será su derecha cuando vuelva. ¿No? A ver. A ver este giro. Me gusta, ¿eh? Me gusta haber hecho esta parte como cimentada aquí. Para que no caiga piedra ni nada, ¿sabes? Ya ves como me encanta el sonido. Y... Patapam. Llega aquí. Pasa la derecha. No. No. A la derecha. A ver tú. ¿Qué ruta es esta? Máquinas. Carga de... No. Necesito la de... Espérate que no está pillando la derecha. Ahora sí. Pero antes no. Entonces déjame mirar. Hacería fábrica de máquinas. Esta es. Vale. Déjame mirar por qué no pilla la derecha. Debería de hacerlo. Si pongo aquí un semáforo... Espérate, ¿eh? Voy a probar. Quizás la lío, ¿eh? Sentido único. Digo, sí. Si pongo aquí un semáforo... Correcto. Este semáforo que sea de sentido único. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Ya veis que los trenes pillan la derecha. Perfecto. Que es lo que quería. Justamente. ¿Y ahora tú? ¿Dónde vas? ¿Tú qué haces? Tú eres tronco de Vilablares 1. ¿Y qué haces por ese andén, loco? A ver. Este lo vamos a devolver. Espérate. Muchos me dirán, oye, Edidak, píntate las líneas de colores distintos, pero las pintaré todas, las que sean de mercancías, del mismo color. Y cuando quiera observarlas y mirarlas, pues cambio el color en un momento que no me gusta nada y ya está, ¿vale? Es que no sé qué ha hecho este tren. Ahora está esperando, espérate. Bueno, sí, es que aquí no he puesto ni un semáforo, ¿sabes? Así que estaría bien en el puente poner unos cuantos semáforos, ¿eh? O sea, si no. Eso va a ser una locura de gente parada. Pero vale. Son largos, ¿eh? Mira, este ya lleva troncos. Cabe, ¿no? Cabe, cabe, cabe. Cabe perfectamente. Suelta ahí todos los troncos. La gente... A ver si crece. Debería crecer ahora que empiece todo a funcionar como es debido. Y este debería de acabar de... Está decreciendo, no puede ser. A ver si acaba de crecer cuando tenga todo. Obviamente ahora está un poco en tierra de nadie. Este ha pillado 12 máquinas y se pira. Este está parado aquí por lo mismo, ¿eh? Tengo que hacer aquí unos cuantos semáforos. Vamos a hacerlo de sentido único. Semáforo por aquí. Bueno, quizás aquí es un poco temprano. Bueno, cabe todo un tren. O sea, tienes que poner los semáforos pensando que tiene que caber un tren en la zona donde está. Si no, vale, vamos. Vale, entonces vamos a hacer un semáforo aquí. Un semáforo por aquí. Medio el puente. Y ya está. Yo diría que con esto ya deberían de moverse mucho más fácil. Este lleva troncos. Este también es de los troncos. Este es el 2. Este es el 1. Yo quiero ver el 1. A ver qué hace. Este es, sí. A ver qué hace. Este es el que tiene que pillar troncos. O sea, troncos por un lado y después dejar los troncos y pillar en su ausencia pues los tablones. A ver qué hace. Debería ir hasta Andén. A ver si lo pilla. Ahí ves el tren del acero, creo que es, que está dando la vuelta ahí al fondo. Vale, este llega aquí. Molaría que al descargarse quedasen ahí un tiempo los troncos y fueran desapareciendo de la estación. Que no fueran directamente ahí, ¿sabes? Para ver un poco los Andén más llenos. Pero bueno. Pilla, llena todo. Ya cuando acabe de pasar este. Pues va a empezar a tirar este. Ahora. Vale. Perfecto. Ay, qué maravilla. A ver si funciona bien, ¿eh? Porque he hecho aquí que den muchas vueltas y muchas historias. Pero puede ser muy bonito. Si todo funciona bien, puede ser muy bonito realmente. Y ahora este tren debería ya de empezar a servir a la fábrica de maquinaria. En temas de madera, que es lo que necesitaba. Y ahora va a tener a tope de madera. Porque va a dar todo lo que puede dar el asesradero. A ver, ahora al principio quizás le cuesta un poco. Hacer stock. Pero debería ir haciendo poco a poco el stock. Que necesita. Suelta aquí. Pam, 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 pam. En total doscientos y pico. Doscientos cuatro de madera que ha soltado. Y ya veis que la fábrica empieza ahí a generar maquinaria. Este es el del acero. Uy, cuidado, ¿eh? Uf, vale. Digo, como este se para en este semáforo. Pero quede dentro de la otra vía. Tenemos un problema. Porque se rompe todo, ¿eh? O sea, hay que vigilar mucho, ¿eh? Con los semáforos donde están. Donde se va a parar el tren, etcétera, etcétera. Es complicadísimo. Pero si lo haces bien. Es chulísimo verlo. Esto funciona, gente. Funciona. A ver, el de maquinaria. Le tengo dicho que se pare. Y que espere. Hacería máquinas de vilablarish. Que la fábrica de máquinas espere. Sin límite. ¿Vale? Que espere ahí a cargar todo el tren. Si no, ahora viaje es medio vacío o medio lleno. Y eso es un problema. La curva me ha cerrado, ¿eh? Pero es que si la hago más abierta, no da. Está la estación aquí. Tendría que hacer la estación más para allá. Y no quiero mucho más porque este giro quedaría muy cerca de aquí. Que se podría como... Pero entonces tal, tal. Total, está todo muy junto, ¿vale? Está como se está. Y punte. Como veis, los trenes van justísimos dentro del andén, ¿eh? Y este ya pues empieza a pillar mercancías poco a poco. Ha bajado un montón de nivel esta fábrica, ¿eh? A ver si ahora retoma, tío. Está subiendo la producción poco a poco. A ver si el tren de la madera vuelve. Podría ser que las dos rutas trajeran tablones para allá. Este es el de los tablones. No. Este es el de los tablones, vale. Ahora vendrá. Por ahora tiene... Mientras tenga stock, hay que mirar bien que la fábrica siempre tenga stock de tablones. Si no, malvamos. Ya veis que este quizás, el del acero, molesta un poco más de lo debido. Porque aquí hay dos trenes dando tumbos. Y que haya un tercero es un poco problemático quizás. Pero es que me gusta mucho, tío. Ahí va el otro. Bueno, mira, digo, va a chocarlo, ¿no? Porque se pira. Hostia, qué bonito. He venido todo en funcionamiento, macho. Este va a dar la vuelta ya. Este está cargando. Ahora tendrá que esperar un rato el pobre. ¿Ves? Hasta que este dé la vuelta completa. Venga, rápido. Hasta luego, compañero. Me ha pitado yo porque los trenes no lo hacen. Me he quedado la hostia. En el 1 lo hacían, tío. Cuando llegaban a estaciones o salían, siempre pitaban. Pero bueno, yo qué sé. A ver, que en la vida real no lo hacen, ¿eh? Es ruidoso y innecesario. Lo hacen si hay un cruce, un paso a nivel o lo que sea. Pues sí que se suele hacer para llamar la atención. Sobre todo en esos pasos a nivel que no hay barreras, ni semáforos, así más rurales. Pero bueno. Pues qué maravilla, ¿no? Habrá que arreglarlo todo. Pero bueno, poco a poco irá pillando forma esto. El puente este es precioso. Uy, ahí van todos los troncos. Todos los troncos. Son larguísimos los trenes, ¿eh? Ay, no sé cuándo llevaré de capítulo porque como esto hay que editarlo todo. Llevo dos horas y cuarenta minutos aquí encerrado en la habitación. Bueno, he ido un rato a descansar para... Para... Sí, para descansar. Es que no tiene otro nombre. Este va medio vacío, ¿eh? A ver, un momento. El del acero. Acería, fábrica de máquinas. Tú, en la acería... Espérate a llenar por completo, tío. Si no, vas medio vacío. Y das más por culo. A ver, este debería de moverse en breve. Este ya está a tope. Este ya está a tope de maquinaria. Así que se pira. Este ahora es el de troncos 1. Que ha soltado toda su carga y se vuelve a iniciar su ruta de troncos. Que es volver al bosque, pillar troncos y volver a empezar. Maravilloso. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos coches van de... De... De Vilablaresia a Madrid, eh? Una barbaridad, mira eso. ¡Wow, wow, 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 wow! Qué barbaridad. A ver si me pongo... A hacer esto, eh. Pues nada, es... Es hacer una estación aquí en Madrid. Solamente será una terminal. Para hacerlo más chulo. Y... Y ya. Y será maravilloso. Lo que me gustaría también es, de cara al futuro, cuando ya empecemos a entrar... En épocas más recientes, los trenes de cercanía seguramente haré... Esos típicos trenes que son capicúa. Es decir, que tienen locomotora delante y locomotora detrás. En cualquier momento, el maquinista se baja de una locomotora, se va a la otra y empieza la ruta del revés. ¿No? Que es como están hechas mis cercanías. Como veis, en Rosario, que es donde termina la línea 3, pues termina así. No hay una zona donde dar la vuelta, entonces me gustaría que los trenes también fueran acorde con ello, ¿no? Malditos cabrones. Seguiré quitando esto hasta el fin de mis días, eh. Te aviso el juego porque... Si quieres seguir dando por saco, sigue dando por saco. Pero yo voy a seguir con esto, sí. Y es a ver si nos ponemos, eh. ¿Os ha gustado bastante la idea? Por lo que me habéis dicho en comentarios. Me alegro porque... Estoy muy ilusionado, eh. Con esta zona. La verdad es que no sus voy a mentiré. No sus voy a mentiré. Bueno, pues gente, vamos a dejar por aquí este capítulo. Después de haber observado un poco más en detenimiento toda esta historia aquí montada. A ver si poco a poco esto va pillando el norte. Veremos si da de sí el hecho de tener solo un tren trayendo tablones aquí. Vale, porque como sabéis, ahora mismo solo hay una de las dos rutas de troncos que lleva tablones. Pero es que no puedo hacer otra cosa. O sea, quiero decir, como sabéis, la regla es dos de troncos para uno de tablones. Es decir, que un tren que lleve troncos, está bien que se vuelva a llevar tablones. Pero si los dos trenes que llevan troncos se llevan tablones, se llevarían siempre la mitad de los tablones. Porque la regla es eso, dos de troncos para uno de tablones. ¿Me explico? Entonces tener dos trenes que lleven tablones no es del todo buena idea. Porque acabarían haciendo la ruta un poco para nada, ¿sabes? Entonces, eso. Se queda un poco. Lo mejor sería dedicar un tren únicamente a los tablones y siempre que estuviera lleno el tren, pues ir para allá. Y siempre llevaría el máximo de tablones que pudiera, ¿no? Pero en este caso yo creo que aprovechar uno de los trenes de troncos, pues es lo más acertado. Creo yo, no lo sé. Aquí tiene doscientos de tablones. ¿No? Creo que sí, a ver si ha llenado. Está llenando el tren. Pam, 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 pam. Justísimo. Vámonos. Bueno, se ha dejado unos cuantos, ¿eh? Yo lo que haría es que se parase aquí también. Ya lo dejamos, eh, lo siento. Troncos, troncos Villablares 1, que es el que va y vuelve también con tablones. Que en la serrería, que es donde estamos, rellene y sin límite. Y en los troncos también, que no sé si llenará por completo, supongo que sí. Pero bueno, por si acaso, que llene por completo aquí. Y los troncos de Villablares 2 también en troncos, que llene por completo y la espera sin límite. Y ya está, fábrica de máquinas solo tiene que dejar, así que no cargue. Porque, bueno, que cargues si hay disponible, pero no hace falta para nada. ¿Vale? Podría ser más exacto y aquí ponerle, pues no cargues esto, no cargues lo otro. Pero igual. Vale, pues ya está, gente. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Espero que os haya gustado mucho. Veremos poco a poco si esto lo voy arreglando visualmente. Sobre todo este puente me haría currárselo un poco más. Pero bueno, hay mucho trabajo, se me acumula. Hay por todos lados cosas que hacer. Entonces, es que es imposible. El juego tampoco acompaña mucho a detallar, pero poco a poco yo creo que podemos ir detallando trocitos y que quede chulo. Y ahora para la miniatura quizás me peleo un poco y lo detallo más. Vete tú a saber. Tengo ni idea. Pero nada, gente. Muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente. Venga. Lo dejo con este tren pasando por el puente. Adiós. Adiós.